En la ciudad que baila para celebrar la vida, cada año los bailarines vuelven a encontrarse en una competencia a la que solo llegan los mejores del mundo, contagiando a miles de personas con la magia de la salsa caleña, patrimonio inmaterial de los colombianos. Desde el 26 y hasta el 30 de octubre, en el Coliseo El Pueblo de Cali, regresa el Festival Mundial de Salsa. Cinco días de un encuentro con shows de orquestas en vivo, noches de rumba social, melómanos y coleccionistas, y por supuesto, los bailarines que buscan la gloria. ¡Cali, Salsera y Corazón! ¡Salsera y Corazón!